Esto falta para que Funes Mori sea nuevo refuerzo de River. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. El mellizo, quedó libre del Cruz Azul y tiene prácticamente todo acordado para volver al millonario. ¿Qué falta para que lo anuncien? En pleno desarrollo del semestre, la dirigencia de River comenzó a moverse en busca de nuevos refuerzos para encarar la segunda parte del 2023 y con la ilusión de que el equipo de Martín de Michelis avance a los octavos de final de la Conmebol Libertadores. En línea con las últimas repatriaciones en el club, desde Núñez levantaron el teléfono y se comunicaron con Ramiro Funes Mori para que retorne al club. El contexto deportivo del Cruz Azul, club dueño de su ficha, no era el ideal tras ser eliminado del campeonato mexicano antes de disputar la liguilla. Es por eso que, a pocos días de quedar libre, los cementeros lo despidieron en redes sociales y su llegada al millonario comenzó a encaminarse poco a poco, a tal punto de que ya se llegó a un acuerdo general desde lo económico a falta de anuncio oficial. Sin embargo, para ser anunciado de manera formal en el millonario, el defensor debe consumar los últimos días de su vínculo con Cruz Azul. El club va a esperar a que termine el semestre y seguramente allí sea cuando Ramiro Funes Mori haga efectiva su vuelta al club que lo vio nacer, explicaron desde el sitio la página millonaria. Al parecer, el anuncio oficial se hará más allá de julio mientras el futbolista se encuentra de vacaciones. Además de negociar con Funes Mori, River también pretende hacerse de los servicios de Sebastián Boseli, campeón del mundo sub-20 con Uruguay hace algunas semanas. Esto solo podría indicar una fuerte reestructuración en la zona defensiva del plantel, con la posibilidad de que algunos nombres abandonen el club. Según detalla la página millonaria, tanto Robert Rojas como Paulo Díaz podrían marcharse de la banda en el próximo mercado si es que llegan ofertas convincentes. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.